Enrique Ponce nos sorprendía esta semana con un drástico e inesperado gesto en sus redes sociales. ¿Por qué ha borrado todo rastro de su novia Ana Soria? El ex de Paloma Cuevas borraba literalmente a su nuevo amor de sus redes sociales después de su derroche de amor y pronto las alarmas saltaron señalando a que esta decisión podía atender a una petición de la madre de sus hijas, Paloma Cuevas, de la que se está divorciando. ¿Por qué sería una de las condiciones de Paloma Cuevas en el divorcio que Enrique Ponce elimine sus fotos con Ana Soria para llevar su noviazgo de una manera más discreta por el bien de sus hijas? La pregunta quedó en el aire y este sábado en Viva la Vida Marisa Martín Blázquez ha hablado del tema y, lo más importante, ha dado el motivo. Según la periodista, Enrique Ponce habría dado el paso por sus hijas. Me han dicho que lo ha hecho por las niñas. Tiene una hija más mayorcita y quizás es algo que pueda doler. Marisa Martín Blázquez ha afirmado que Ponce tiene el objetivo de que la paz reine a pesar de que haya rehecho su vida tras su separación. Enrique quiere mantener una buena relación con sus hijas y con Paloma. Si ha hecho eso es pensando en sus hijas, ha explicado. Ni Enrique Ponce ni Paloma Cuevas ni Ana Soria se han pronunciado al respecto, pero tras las palabras de Marisa queda claro que el paso de Ponce atiende a una decisión propia o un acuerdo cordial más que una condición de su exmujer. Solo el tiempo dirá si el divorcio es tranquilo o la tensión explota. Enrique Ponce y Paloma Cuevas decidían romper su matrimonio de 25 años y dos hijas en común y muy pronto se conoció el nombre de la joven estudiante Ana Soria, la nueva pareja del torero. Desde ese momento, sus nombres han ido de la mano y no han dejado de copar los titulares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.